Hola amigos, aquí estamos en el día de hoy, soy SordaMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, costo un pasado perdido, edición definitiva S. Lo dejamos justamente por aquí en el último capítulo, conseguimos derrotar a Aracnus, que estaba literalmente, cuando perdían todos estos contrincantes de la arena, a Vincent, como quería salvar a sus huérfanos, a Aracnus le procedía a otorgarle una especie de deprebaje, que hacía que sus ataques fueran muchísimo más poderosos y así ganara un montón de campeonatos a base de su propia salud. Pero lo que él no sabía es que nosotros estábamos ahí para arrancarle la cabeza a Aracnus y matarlo también a Vincent porque es un cabrón. No, 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 Vincent está bien. Lo que vamos a hacer es ir aquí porque se va a producir ya la entrega de premios y ahora se nos producirá la entrega de premios de la susodicha rama maravillosa. Y ahora, ahora, para saber exactamente cómo ir a Yggdrasil, con el que nosotros tenemos que ir, nosotros, el luminario tiene que ir para que sepamos exactamente cómo derrotar al mal. Suena guapo. Dime el dinero, dime el dinero, dime el dinero. Espera, esperad. ¿Os imagináis que la música hace? Eh, no apuntes, es de mal gusto. ¿En serio? ¿Estáis a favor? ¿Que nos matemos entre los dos para coger un premio que hemos ganado entre los dos justamente? No doble. yetores. Te voy a reventar y lo sabes. No tienes su droguita. Eres caquita. Me voy a empezar flojito con una cajada mortal de 146 de vida. Ah, vale, yo lo pillo. Vale, yo lo pillo, yo lo pillo. Voy a dejarlos ganar. ¡Es poderosísimo! ¡Es poderoso! ¡Es poderoso! ¡Es poderoso! ¡Luke! ¿Hanfury? ¿También es algo que es difícil? Por ejemplo, ¿qué haces conmigo? A ver, si no deberías comer los caballeros, no deberías ser suficiente para ustedes. Si no� tener mi relaciones de castigo necesariamente, no deberías ser como un gran gran gobernador. En lo que es lo que te das para ustedes, yo creo que la convocación de un hombre como un primer personaje. Me parece que me haces un padre de tu familia. ¡Hanfrey! ¡Vamos bien! ¡Hanfrey! ¡Así que tú! ¡Eres un campeón adecuado! ahora que nada puede salir bien que cabrón pero tío no tendremos que llamar a la poli que 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 Mucho miedo Ya sabéis Un luchador Seguro que lo encuentras Sin despeinarte y tal Bueno Aquí te espero Vale Tenemos que encontrar Un tal La sombra Que tiene de ser fuerte Grande, gordo Enorme Y Es de todo Menos eso Es simplemente Un pequeño Un pequeño hombre Que se esconde Aquí Vamos aquí Y Aquí Este hombre Pesadumbrado Ay que vida Que que estás buscando A Xero Pues lo has encontrado Aunque no sé Por qué vas a querer Hablar conmigo Que un chaval Que quiere mi autógrafo No puede ser Y Donde Hay oído hablar de mi La gente ni siquiera Se da cuenta de que existo Esa es la historia Ni siquiera me dan Número para el sorteo De pajeras Porque nadie me ve Siempre igual Como si fuera invisible Era esta sombra Es como si me ignoraran Ni siquiera les grito Y ni siquiera cuando les grito Lo he oído Es bueno a veces En serio Este hombre me da mucha pena Debe ser el único Así que supongo Que merece un autógrafo Toma Ya tenemos Marca de Xero Hola pequeño Y desaparece Con mi beso Cuantos cronolinos En un puto centímetro cuadrado Están ahí vigilándome Como si fueran Aves de presa Vale Pues una vez hecho esto Simplemente tenemos que ir Otra vez a por este chiquillo Decirle que tenemos Su autógrafo Y nos otorgará Una gran mini medalla Si Lo has conseguido Sin que libera La verdad Dudo de él ¿Verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo? Que los demás Ni siquiera se dan cuenta De que está Cuando intenta hablar con ellos Se ve que Se ha tomado el brazo En serio Ha pasado desapercibido Pero seguro que es genial Cuando lo hace en la arena Hasta tú tendrías problemas Para luchar con alguien Al que no ves ¿Verdad? Tiene todo el sentido Del mundo ¿Sabes qué? Creo que es mi luchador favorito No puedo creer Que haya conseguido su autógrafo Gracias señor Toma Y la misión ha sido superada Vale Perfecto Y Te regreso Y ahora sí Vamos a irnos a Octagonia Desde fuera Perfecto Y Vamos a continuar Viendo toda la zona ¿Vale? Desde fuera Nos queda como medio mapa Fuera para visitar Aproximadamente Y He subido de nivel Con la forja fantástica Vamos a ver si Con una subida de nivel Con la subida de nivel Que nos han otorgado ahora Puedo Obtener unas habilidades Bastante tochas Porque como digo Ahora vamos a tener Que hacen alquimia De una dificultad enorme Pero vamos a ver si Junto con algunos niveles Puedo mejorarme Las armas que tengo Cosa que sería Bestial Maravillosa Genial Este es un enemigo Que he estado viviendo No sé si he luchado Contra este Pero mejor Le partimos un poquito La cara ¿Vale? Y salimos de dudas ¿Por qué se cura Servando? No lo sé exactamente Pero Continúa Vale Vamos a subir la sword Un poquito el ataque Con muchas gracias De conseguir la habilidad Secundaria La habilidad secundaria La segunda habilidad De esta Eric dentro de poco Tendrá un montón también De crítico Eso mola un puto taco Menos mal Nadie se ha reído Vale Entendió Y ahora hora De que Aprendiéramos Magias de nivel superior Vale Creo que es Tanto Verónica Como Eric Como Sword Ya no suben de nivel aquí Servando y Serena Sí Serena porque está al 20 Tío Pero si Serena Lo consigue igual que Verónica Porque está a dos niveles Por debajo Tío En fin Digamos que lo sabremos Dentro de poco De coño No sé No tengo ni puta idea No tengo ni puta idea Vale Estamos aquí Aquí hay un objeto Hola sexy señorita Mineral de plata En serio Ahí hay un cofre Que no podemos conseguir Por ahora Creo que tenemos que ir Por aquí arriba Para conseguirlo Pero no podemos Como digo Necesitamos algo Que nos pueda llevar Arriba del todo Sí que podemos Creo que no Vamos a dar la vuelta Porque creo que me he Olvidado Un pequeño incienso Incienso Que está justamente aquí O un medicamento De algo Esto Esto es algo curativo Eso Tío Tengo un techo Vale Ah sí Por aquí Entonces parece que sí Que podemos avanzar Por aquí Oh Qué bonito Vale Vamos Buf Vale Creo que tenemos que coger Bichos de estos Porque vamos a tener que saltar Por zonas Puta mierda De bichos Ah le cargas ¿Por qué todo el mundo Ataca antes? Bien Explosión En tu puta boca Vale Simplemente puedo atacar Normal Vale Quita poquísimo Servando No tengo ninguna habilidad Seguramente A Servando Te quitaré un poco Los 40 de Daphne Ahora que tiene Que va a tener Un buen equipo Que le suba Un montón Con el charm La Es que lo he jugado En inglés Lo siento Vale Es ahí bajo Pero no puedo Independientemente De si tengo este Puta mierda O no Tío Vale Creo que se Tiene que obtener Mucho más tarde Por desgracia Por lo tanto No podemos hacer nada Puedo soltar por aquí Ni por allá No Simplemente es para coger Esta abejita Vale De todas maneras Es muy importante Llevarse esta abeja Vale Porque Nos va a permitir Ir a una zona A zonas del mapa Que no podemos acceder Sin ella Vale Y a dar botecitos Y Bueno Estamos muy cerca Hemos cogido todos los objetos De detrás Y Ahora vamos a llegar A una zona de descanso Que es bastante importante Por el menos hecho De que no hay muchas zonas Por aquí Ostras Esto es un pedazo De Si, si, si Estos son prácticamente Invincibles A A defensa A defensa A ataques físicos Así que hay que Demolerlos Hay que demolerlos Con magias A ver A ver A ver si el orco este Lo puede matar Vale Voy a hacerle una danza A la confusión No le afecto Una buena hostia Con la mano abierta Estas son las hostias Que me gustan a mi Tendría o quita más ¿No? Vale No puedo con esto Vale A mamar Vale Joder Están tocando Bueno En fin Pues ya abierto Ya tendré que Que tener Edición En este vídeo Por desgracia Bueno Que se va a hacer ¿No? Bueno Pues La misión De acuerdo Que teníamos que conseguir Una especie de aloe vera Estaba justamente Bajo de estas cascadas Vamos a cortar A cortar esto Y Conseguimos el delica aloe Que es el objeto Necesario Para completar De acuerdo Aquí Completar la misión Enseguido volveremos ¿Vale? Pero antes Vamos a tirarnos al agua Es broma Vamos a ir directamente Por aquí ¿Vale? Que es una zona Extra del mapa Para conseguir un cofre Y Esto Una flor de seda Y aquí un cofre Escondido No es muy bueno Es un Ah Drasileño Un Doradio Bueno La historia Es que se puede vender Por A cien A mil Mil monedas No es mucho Ya Viendo lo que tenemos Y todo eso No es mucho Pero bueno Dentro de poco Creo que servando Le voy a Como digo Le voy a poner Otro tipo de Voy a continuar Teniendo La habilidad de curación Pero confusión Como no lo estoy utilizando Mucho La voy a quitar ¿Vale? O no puedo Creo que no puedo quitarla Por desgracia Bueno Pero eso de 40 De De 40 puntos Que nos hemos subido A su habilidad A de Su habilidad De encanto Así que se lo voy a quitar Dentro de poco También le voy a mejorar Todo Cuando tengamos un poco más De nivel Intentaré hacer una mejora Conjunta Para que quiten un poco más Y tengan mejores stats Vale Muy bien Pues tenemos que recoger Unas cuantas cosas Nos han olvidado Me he olvidado Un coso de ahí Dar arriba Hostia Estos mechabots Bueno Puto ataco No tienen arma Joder Dejada suerte ¿No? Venga Valiente Hostia Por lo que me he matado Tiene que lo iba a matar Madre mía Ni siquiera está A la mitad de la vida Muy cabrón Mira Explosión a los dos Mamá Joder Joder Muy duros ¿Eh? Vale Vale Aquí hay enemigos Que la verdad Todas las zonas Más que nada Nivel 20 21 No es mucho más difícil A lo mejor Dentro del castillo De Dondrasid Si que hay Un par de enemigos Mucho más poderosos Señor Quiero luchar contra usted Me permite Va A morir Con toda la mala Hostia Muy bien Ahí Inferno Mataremos ya ¿No? Tiene más vida Tiene más vida Que me tío Que toca la gaita ¿No? Vale Este tipo Que no quita nada Es que ponerme a serena Es que lo tengo Para subirle la fuerza Pero eso Seguramente le ponga Dagas Sí Para que esté Conjunto con Eric Uy mierda Sin querer He pisado a este enemigo No quería Vale Voy a poner Entonces Mi doble potencia A ver si puedo Cargármelo de un turno Au ¿Por qué hiciste eso? Ahora Vas a morir Joder macho De verdad Vale Tajada Este Me lo quito encima Voy a hacer Debilitación Para que Sword Lo mate En el siguiente turno A ver si puedo dormirlo Juppetax Dios Le he quitado Un punto huevo ¿No? Estamos a punto de morir Lo mío La debilitación Es muy buena Toma Y nuevo con culo ¿Qué es? Miletornado Ah pues mira Pues ya tiene una habilidad Para torbellino Y no Su puta madre Como mula Ya tiene una habilidad Para hacer Ser bando Que sea un poco más Física Bueno Mágica Quito un poco de vida Porque si no Va a ser un tormento Aquí vamos a coger Un arma A nueva Completamente nueva Vamos a bajarnos Creo que está por aquí Tengo que subir Ahí arriba ¿No? Como supo Ah por la pared De aquí Detrás Exacto Tenemos que subir por aquí Y saltar aquí Exacto Aquí subir Y quiebro una espada Que no habíamos conseguido Hasta ahora Bien Arma de ladrón ¿Vale? Es una espada De una mano No es muy buena Realmente Mira ese De chilardo Uy Dios Que es todo Más tonto Vale Vamos a sentarnos Sí A pasar noche Vale A ver si hemos Conseguido Alguna habilidad tocha Yo que sé No Y no tenemos Nada nuevo Así que Simplemente vamos a dormir ¿Tú tienes algo guapo? Para hacerlo Nada Todo lo que se puede comprar Anteriormente No tiene nada Tiene un tíluto intenso Para comprar No es muy bueno Coagulante Ah Venenoso Ah Venenoso Que paraliza un enemigo Paraliza al enemigo Creía que te quitaba La parálisis Hostia Este está bastante bien Estos dos objetos Y Y Y No hay nada Realmente Simplemente vamos a dormir Y eso Segundamente En el siguiente capítulo Hagamos un capítulo extra Para Deciros exactamente Cómo funciona Para conseguir un montonazo De dinero En muy poco tiempo Mediodía Se esperan lluvias Que vaca tan salada Tú si que eras sana Es una vaca sevillana Y con toda el salero A ver ¿Qué coño? Este puto sitio de mierda No sé No sé que juegan ¿Qué me trae a tu casa? Aquí está Esta casa parece que Si es que se puede Que puede vivir gente No No sea tan derrocada Ah bueno Corré un poquito Vale A ver Hola señor Este objeto es muy importante Hostia Que este no desaparece Ah vale Este es el de la cronoseña Este es el de la cronoseña Ay calla Te voy a quitar esto tío Estoy hasta los huevos de verde Ahora va a ser un cochino Tick tock Eso se llama luminario No saben el buen mato Que he pasado Tratando de dar con la cronoseña Tengo unas anécdotas buenis Ah Mejor en otro momento Si claro La cronoseña es Y esta cronoseña es una puta mierda Seguramente en el siguiente capítulo Avanzaré en esta cronoseña Por el mero hecho De que Simple Puedo tardar 30 o 40 minutos En hacer esta cronoseña Porque es una mazmorra Que hay miles de bichos Y son batallas continuas Por lo tanto Eliminaré a todos los bichos Fuera de cámara Y Simplemente me enfrentaré Contra el jefe Vale Que es un jefe Poderosísimo Vale Mina Arco de abelar Que creo que es Tronquest 7 Si mal no recuerdo Vale Otro mundo Saladero es Vale Vale Hasta mañana a las 8 Ja ja Es hora de partir Ah ¿Tienes la hora? Hasta luego primo Siempre dicen cosas de De la hora tío Me vuela la puta cabeza Hemos conseguido La Barra esta De la celeridad Que aumenta la agilidad Si se usa el combate Esto ya podíamos Comprarlo de Casino Si mal no recuerdo Que no lo compramos Porque ya sabía Que por aquí había uno de estos Uh Tomachering Que se puede comprar Por nada más y nada menos Que 100 monedas Vale Vamos Conseguido ese objeto Hemos hablado con el bicho Y Vale Tenemos que coger Uno que está Asomado al balcón Un objeto Ahí está Vamos pasando por aquí Otra zona que no podemos entrar Tío Ahí hay una cosa muy muy buena Pero no podemos Dolor Daño Destrucción Vale Aquí está En todo momento Podéis ver El minimapa Vale Para coger cualquier objeto Que os falte Muy bien Ahora hay uno que está Muy Muy encerrado Vale Coño ¿Dónde me he metido? Sin querer Me he perdido Porque estaba mirando objetos Vale Vamos a coger esto Para 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 Vale Vale Hemos cogido todo Realmente He estado pensando A Tundrasil Era muy pequeñito ¿No? Bueno relacionado Esto no pueden poner Una ciudad de 50 kilómetros cuadrados Está claro Pero no sé Me parece muy poca cosa Aún así se respira Que sí que era una ciudad Grande y todo esto No sé Pero mola Mola bastante Vale Vale Este día lo hemos muerto Debíamos dormir Por la noche Pero por el mero hecho De que hay enemigos Pobre Pobre Estaba dormido Hostia Podría haberle hecho Me acuerdo Bueno Tengo un minito raro Algo es algo Es bromis A dormir para siempre Estos enemigos Siempre están Dormiendo por la noche Por el día Quiero decir Vale pues Creo que Vamos a esperarnos Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Son demasiado lentos Vale Y vamos a girar A la derecha Muy bien Pues a partir de aquí Este sitio Es bastante jodido Por el mero hecho De que hay un cofre Súper escondido Y es importantísimo Estamos justamente En esta casa Se puede guardar Desde aquí Detrás de aquí Está el cofre Es complicado Porque Joder Hay una mini medalla Nada más y nada menos Que es algo Algo Más que útil Más que útil Muy bien Pues creo que Ya está todo hecho Realmente La cronoseña Como digo Voy a hacerla En el siguiente capítulo Voy a empezarla En el siguiente capítulo Porque tengo que acabar Con un millón Doscientos mil Quinientos billones De bichos Y me da un poco De palique Vale Aquí si vamos Es justamente Para volver Es como la vuelta Esa que teníamos Que dar Desde el inicio De Dristandam Que no podemos saltar Había un falso llano Que lo podíamos saltar Detrás de una maleza O cosas de estas Pues aquí vamos Y vamos a conseguir Un objeto curativo Que no habíamos cogido Antes Vamos a dar de aquí Perfecto Medicina superior Ya tenemos Pues muy bien Realmente Creo que ya hemos cogido Todos los objetos Nos quedan los De aquí arriba Y ya serían Adentrarnos en Dristandam Pero vamos Creo que llevamos Llevamos como media hora Por lo tanto Haremos esta misión Cogeremos dos objetos De ahí arriba Y en siguientes capítulos Haremos dos capítulos Diferentes Dos capítulos interesantísimos Uno para coger Una barbaridad de dinero Calculo Literalmente Y no estoy mintiendo 70 o 80 mil Monedas Cada hora O algo así Que os va a venir Vamos Fetenísimo Pero fetén Feten Vale Y también otro Seguramente De subir de nivel Nada más y nada menos Pero ese seguramente Un poco más atrás Un capítulo más atrás Ya veremos ya Vale Vamos a aquí La región de Tendrasil ¿Qué es lo que nos está esperando? Tanto Rob como Jade ¿Qué es lo que nos está esperando? ¿Qué es lo que nos está esperando? No, no, no. ¡Ah! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Nunca cogí las primeras veces que... No, es un cofre, es uno de estos. Es una mini medalla, ¿vale? Es una de esas cosas que nunca cogí, por desgracia. Vale, joder. Vale, casi me caigo al charco. Vale, pues vamos a luchar contra este enemigo. A ver si podemos matarlo. Yo creo que sí. Voy a intentar dormirlo, paralizarlo, hacer mil cosas. A ver si podemos hacerlo. Vale. No creía que se fuera posible. Confundir. ¡Bum! Mira, pues sí que se puede confundir. Vale, voy a debilitarlo también. Perfecto. Pues lo voy a matar de un golpe, seguramente, ¿no? Porque esto es confuso. Pues no, es más duro que un muro. Acaba de atacar de cuatro veces. Acaba de atacar cuatro veces. Cuatro veces. Cuatro veces. Cuatro veces. Por eso son tan duros. Les tengo un montón de miedo. Vale. Vale, vamos a coger objetos. Vale. Intentamos subir por aquí. Entrar por esta zona, ¿vale? Aquí hay un objeto en el suelo que es piel de dragón. Un objeto alquimizable muy, muy bueno y muy, muy útil que nos permitirá hacer muchas cosas. Ja, ja, ja. Vale. Pues vamos a saltar aquí que hay que hacer un poco de parkour que no es fácil. Aquí, aquí. Y ya subimos poco a poco. Hay dos cofres, pues ya sabéis exactamente que uno, sí o sí, y es este, tiene que ser un cofre caníbal. De todas maneras, cofres caníbal, ya sabéis. Hijos de puta. Bueno, no pasa nada. Cofres caníbal siempre sueltan una simiente, ¿vale? De destreza. Por lo tanto, se tiene que dormir sí o sí. Este, 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 este cabrón está de hecho para joder, ¿eh? Te voy a dormir un rato, anda. Muy bien. Pues aquí está, simiente de destreza. Y, justamente aquí, hay un accesorio chulísimo, que es la escama de dragón. Que aumenta bastante las, muchas estadísticas. Aumenta ataque y defensa. 12 y 11 puntos. No está nada mal. Voy a ponérmela con sword mismo. Y me lo mejoraré si puedo, pero me parece que va a ser complicado por el mero hecho de que... ¡Uy, un limito! De que, de que es complicado en sí ya. Más que nada porque son, son objetos ya de mucho nivel de optimización. Y nosotros no lo tenemos. Hay uno ahí, creo que, apartado. Aquí, apartado. ¿Era aquí? Aquí. Aquí. Muy bien. Uh, piel de animal, mágico. También es bastante importante conseguir. Pero, como en esta edición se pueden comprar... Es que tampoco pasa nada. Si pierdes 1, 2, 3, 4... Tampoco pasa nada porque si se pueden comprar que tengas dinero, es más que suficiente. Vale, ¿por qué hay algo? Nada. Vale, pues ya hemos revisado toda la zona. ¡La venganza! Quiero vengarme. Se ha vecino venganza. Se ha vecino... Vale. Joder, que hago más sueño. Venga, a ver si puedo dormir. No se ha dormido más profundamente. Mala suerte. La terribilización. Bien, se la va a llevar. ¡Una puta! A mamar. Tonto. Y me llevo a tu piel. Por tonto. No son tan difíciles. Si sabéis cómo jugarles, claro. ¡Hola! ¡Gloops! ¿Quién anda ahí? ¡No, no me hagas daño! ¡Gloops! Soy un himo bueno. Si prometes hacerme daño, te contaré. Y lo que vas a sorprender. Joder. Esto de los Gloops me tiene hasta la polla. Aunque parezca Menticlop. Este trozo... Este pozo lleva derechito hasta el interior de Castiglop. Si te metes a Klop aquí, llegarás a Klop donde están las especies de braseos. Ahí arriba. Let's go. Vale. De todas maneras, lo que vamos a hacer, como ya llevamos bastante tiempo, es ir a por la misión. Ir a realizar ya la misión. Justamente a Octagonia de nuevo. Se la entregamos. Le entregamos la savia al pavo ese. Y lo vamos a dejar por aquí. Por el mero hecho de que, si continuamos, va a haber una cosa muy larga. Va a ser larguísimo. Porque se avecina un montón de historia. Y eso quiero hacerlo en un capítulo aparte. Y si no, sería un capítulo de hora y media. Y eso no... Eso no funciona, babies. Vale. Bueno, bueno. No voy a dormir realmente. No me hace falta. Vamos aquí. Hola, señor. Creo que sabéis quién soy en realidad. Sí, soy yo. El demonio de la oscuridad. Ya me han tomado el pelo, tío. Pues mira, no digas esas tonterías porque te arranco la cabeza y me la quedo y me la como. Toma, dedícalo. Tontito. Si pudiera yo mismo iría a buscarlo. Pero no tengo nada ni nadie. Vale. Toma. Vale. Y ahora me da un objeto todo guapo para crear. ¿Vale? Pero no tengo la piel tan áspera que rasparía. ¡Qué asco! ¿Qué? Ah, que tiene la piel tan áspera que raspa. Claro, porque no se ha aplicado aloe vera en su terza piel. Vale. Casacas de gala y fulares sedosos. ¿Cómo? ¿Cómo digo? Es complicadísimo. ¿Vale? Complicadísimo. Realizar ahora... Estos objetos. Bueno, se pueden realizar, por supuesto. Puedes venir aquí, porque es fantástica. Y podemos hacerlo. Pero no subirlo a más uno, más dos, más tres. Creo. Creo. Porque son dificultas dos. Nosotros no tenemos esa habilidad y ese poder. Aún. Aunque bueno, vamos a intentarlo. No, 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 no. Va muy lento. Sube muy lento. Sube muy lento. Uh, duplicada. Vale, vamos a empezar aquí, entonces. ¿Qué va? ¿Qué va? Ni siquiera llego. Como veis ni siquiera llego No puedo Ya no tengo coste de concentración Necesitamos la habilidad esta de aumentar un montón En la temperatura Que tendremos dentro de poco seguramente Y a partir de ese momento Si que podremos hacer cosas bastante tochas Muy bien Y yo haría Dos de estos Dos fulares sedosos Por el mero hecho de que aumentan una locura El charm De acuerdo Y le vendría Este si que es posible que pueda llegar a hacer algo Vale Voy a dejar estos aquí Se ha curado Vale Bueno vale Hijo de puta Que rico Hemos llegado Creo que tenemos más dos Si ya son Porque hemos llegado Con uno Al final Ah es uno solo Que caña Vale Mala suerte Pues Vamos a hacer dos Ahora que podemos hacerlo Y Subirá sorprendentemente El charm Y podremos Colocar Mejor las habilidades de ser bando Vamos a ver Ni un crítico Ni un crítico Los críticos son dos padres Parece Vale Tengo cuatro O tres Perfectos Para llegar hasta aquí Perfecto Ha salido igual Ha salido otro más uno Bueno pero este si que puedo mejorarlo No se si lo mejorare en si Tengo un montón de perlas Realmente Debería utilizar así Punto Ole 59 perlas Su puta madre Y esto es bestial Porque Ahora vamos conservando Y podemos poner La casaca Como veis Aumenta el encanto 26 puntazos Y la defensa 41 Y defensa contra daño Oscuridad Que no está nada mal Vamos a ponernosla Y necesitamos Fular Fular sedoso Vale Ahora como veis Tenemos Tenemos dos fulares Vale Que aumentan Cada uno A 23 Si lo aumentamos A tope 25 que diga Disculpe Aumenta la evasión 4 puntos 4% La pericia un montón Le en el encanto También un montón Y la defensa Por lo tanto Imaginad Lo buenos que son Que pueden llegar A tener la posibilidad De evasión De un 8% Y Aumentan en el encanto 231 puntos Tenemos 231 puntos Ahora mismo Que es una Completa locura Una completa locura Y nada Simplemente es eso Seguramente Para el siguiente capítulo Consiga Intente Ajustar El personaje De ser bando De acuerdo A otras habilidades Esta lo voy a quitar Porque ya tiene Encanto en sí Suficiente Y es posible Que vaya A otras habilidades Así que tendré 18 puntos más Pero no lo sé No lo sé Ya veremos Vale Eso ya lo dirá El futuro Cuando Ya no me valga Danza Fogosa Aunque Esto es buenísimo Esto es buenísimo Esta habilidad Es increíble Esta habilidad central Es impresionante Bueno No sé exactamente Cómo lo haré Pero eso se quedará En el próximo capítulo Que será un capítulo De ganar dinero A man salvita Así que nada Espero que os haya gustado Este capítulo Dale like Favorito Suscribiros Y nos veremos En siguientes Hasta luego ¡Gracias!